¿Y qué están pidiendo aquí para que sean justamente convocados para reclamar? Estamos pidiendo un centro de rehabilitación a puertas cerradas, que los niños lleven un acompañamiento. ¿Y tu hermano cómo es en el día a día? ¿Cómo se comporta con ustedes? ¿Ahora está justamente consumiendo? ¿Cómo es ahora? Y él ahora está durmiendo, pero él se levanta, se levanta agresivo, empieza a gritar, golpea las cosas, le pega a mi hermana más chica y se va. O sea, come todo lo que se puede comer porque se levanta con un hambre y él se va a drogar. A veces se pierde por semanas completa y no parece. Bueno, hoy escuchamos entonces a Brisa, viendo su testimonio de lo que, bueno, ella le pasó con su hermano, que tiene 16 años y que desde que ella se entera consume hace dos años. Es decir, a los 14 años empezó a consumir, desde que ella sabe, cracks. Y bueno, ahí contaba justamente la situación cuando él sufre de abstinencia o cuando, bueno, justamente todos los días lo que pasa con él. Bueno, ¿y qué drama que es en la familia? Decía que empezó a consumir a los 14, tiene 16 y ya está consumiendo crack y ya está roto, ¿no? Por eso necesitan con urgencia tratamiento más directo. Bueno, ¿tenías más testimonios, Alejo? Sí, vamos a escuchar a María justamente, que bueno, es madre de un niño también, un joven que también consume y bueno, que nos va a explicar con mayor detalle justamente el por qué están aquí reunidas. Y bueno, justamente también va a contar un dato sobre que también ha recibido amenazas en su vivienda. Así que bueno, vamos a escuchar a María contando su situación. Los hemos reunido una para pedir la internación de uno de los chicos, de los hijos, de las mamás que los juntamos, convocadas, ¿no? Y para que los escuchen y bueno, y que los den una solución porque necesitamos un hogar de internación urgente en Río Cuarto para nuestros hijos. Te cuento, los otros días estuvimos con el intendente reunido, donde los dio un no rotundo, salimos mal porque bueno, pensamos que los iba a dar otra clase de solución o al menos un apoyo en algo. Los dijo que no, que ellos estaban abriendo una casa de día donde los chicos van a concurrir una hora, hora y media por día. Y a nosotros le pedimos y vamos a seguir luchando para que haya un hogar de internación a puerta cerrada, donde el chico esté, el tiempo que sea necesario, con profesionales. Y bueno, y que después se pueda reintegrar a la sociedad, ¿no? Pero bueno, el caso nuestro somos muchas mamás. Lo que pasa es que muchas trabajan, son sostén de hogar y no pueden estar hoy aquí. Pero la situación es muy complicada, esto se ha ido de las manos. Creemos de que Río Cuarto es una zona liberada con el narcotráfico. Acá no solamente está el problema de salud mental de nuestros hijos con la droga que consumen, que es el crack. Hay otras sustancias nuevas que han aparecido también, sino la sociedad en sí. Y nosotros ya los cansamos de que la justicia tiene una ley que no la tienen vigente. La justicia no los da solución. La solución de la justicia es que están haciendo un daño, están cometiendo un delito, llevar los precios y llevarlo a la cárcel. La cárcel está desbordada. En la cárcel hay más droga que en la calle. Y nosotros no queremos eso para nuestros hijos que han caído en esto. Y tampoco queremos que ellos les hagan daño a la sociedad en sí. Porque en esto lo vemos todos los días, lo sabemos, que ellos salen para robar un celular. Te golpean para romper, hacen daño a la gente que le cuesta lo que tiene. Y es muy complejo, es muy largo de hablar, de contar. Yo tengo a mi hijo con este problema. Y es desesperante. Qué fuerza de voluntad, ¿no? Las madres que tienen a sus hijos, también a hermanas, salir a pedir ayuda por sus hijos y por sus hermanos. Algo que parece hasta ilógico, ¿no? Que pasen estas cosas y el municipio parece que no les da respuestas, al menos eso sienten ustedes. Es que no les da respuestas, no es que los sentimos nosotras. Yo pienso que el municipio tiene que estar con nosotras y acompañarlos en esto. Y los dijo que no. En la campaña el señor de arriba prometió trabajar con esto. Y yo, en mi caso, no estoy solamente por mí. Yo, por ejemplo, en mi casa, todas las mañanas encuentro una bala en la puerta de la casa. Se dice que esas son amenazas narcos, pero bueno, yo tengo que hacer algo. Ya esto se ha ido de las manos, se ha perdido el control. Y ya no sabemos, no es que no sabemos qué vamos a hacer, vamos a seguir marchando, ¿no? Y nosotros hemos abierto una página en las redes. Le pedimos a la gente, a la sociedad que no consume, que es trabajadora, que los acompañen, que los ayuden. Bueno, ahí escuchamos entonces el duro testimonio de María, madre de un joven adicto que nos contaba su situación, lo que sufre ella por su familia, por su hijo. Y bueno, también esto, el alarmante dato que recibe diariamente amenazas, aparentemente, resonan con el narco. Sí, ¿qué dijo? ¿Que le dejaban en la casa? Sí, no sé si dijo banana, yo llegué a entender banana, no sé si bien la frase que dijo, la palabra que usó, pero creo que dijo banana. Sí, 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 yo también entendí lo mismo. Pero qué testimonio revelador, ¿no? Porque con tranquilidad, con reflexión, está pidiéndole a quienes tengan que tomar decisiones que las hagan urgentemente. Que ella teme por lo que pueda hacer su hijo y afectar a otros, ¿no? Afectar a terceros. Y está preocupada básicamente por eso. Bueno, están a esta hora reunidos con el secretario de Gobierno, ¿verdad? Sí, sí, eso Guillermo hay que decir. Bueno, salió recién una secretaria del Intendente y bueno, los invitó a pasar al despacho del Intendente, ¿no? El secretario de Gobierno. Están en audiencia con Guillermo de Rivas. Ah, están hablando con Guillermo de Rivas. Bueno, eso está bien, digamos, me parece muy positivo que sea el propio Intendente quien las ha recibido. Sí, 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 bueno, acá nos comentaba uno, un padre, justamente un compañero de una de las mujeres que, bueno, acaban de ingresar justamente a hablar con el Intendente. Gracias, Alejo. Quédate ahí abordando la salida para ver qué respuestas le dieron, por favor. Vale, perfecto, estamos por acá. Muchas gracias. Gracias.